Ricardo Vitella, ahora estás en otro punto de la ciudad, ¿cómo van las plazas comerciales? Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Efectivamente, después del primer día que se dio la autorización de la apertura de las plazas comerciales en la Ciudad de México ante este semáforo naranja durante la pandemia, hicimos un recorrido en la zona oriente. Pasamos a la Plaza Hermita, allá en la alcaldía de Iztapalapa, y vaya que es una de las alcaldías con más niveles de contagio, en donde ahí observamos que prácticamente no se respeta la sana distancia en la entrada hacia los bancos, en la entrada hacia las plazas comerciales, aunque están los protocolos en la entrada por parte del personal de seguridad y de la plaza sanitarios para las personas que ingresan, les toman la temperatura, checan que traigan cubrebocas y alcohol en gel, pues platicamos con muchos de ellos que ingresaron y a su egreso de esta plaza, ¿qué fue lo que observaron durante su estancia en ese inmueble? Vamos a escuchar lo que nos platicaron. Adelante. Además, pues normal, o sea, sí veo que haya las medidas necesarias. ¿Desde la entrada hasta el establecimiento que usted va? Sí, al menos a donde voy yo, sí, ya de ahí no le paso, vengo a lo necesario y de regreso. ¿Cuál es lo que ha visto? Se ponen amables y nos dieron lo que nos dan de solución en las manos para limpiarnos. Es que sí están pidiendo desde un principio lo que es el cubrebocas, la temperatura, gel antibacterial, no dejan entrar, por ejemplo, en todo lo que está adentro, nada más una sola persona. La diversidad de la afluencia en las plazas comerciales de diferentes alcaldías es notoria. Ahorita me encuentro exactamente en la zona de Coyoacán, en Calzada, el hueso de Avenida Canal de Miramontes. Esta plaza, que en el 2017 sufrió los estragos del sismo del 19 de septiembre y después de haber sido remodelada durante tantas complicaciones, ha abierto otra vez sus puertas. Aquí la actividad de las personas, aunque es una plaza más grande, Yuri, pues es menos y que se incremente como la zona de Iztapalapa. Así también en la alcaldía Benito Juárez y en otras plazas comerciales que de antemano han abierto sus puertas a las personas que van a visitar estos centros de convivencia. Muchos de ellos en esta plaza tienen que ingresar por la parte del estacionamiento, otros ingresan por uno de los accesos anexos que se encuentran sobre la calzada del hueso. Este es el contraste, plazas abarrotadas, plazas tranquilas en la Ciudad de México. Es lo que tenemos hasta el momento, mi estimada Yuri, aquí en las calles Chilangas de la capital del país. Muchísimas gracias, Ricardo. Cualquier cosa, regreso contigo. Un abrazo, Yuri. Hasta luego. Por favor, cuídense. Por favor, cuídense.